Música De que no me quieres, tú vives diciendo Y que para ti solo soy tu juguete Que ando como loco por ti, es lo que comentas por ahí Pero no me importa por qué, mi amor ya por ti Al mundo gritaré, sin importarme lo que critique la gente Sé muy bien que tú vives diciendo Que de ti y de tu amor soy esclavo Y además me la paso bebiendo Que de licor nunca me ven cansado Seguiré tomando para irte olvidando Aunque al día siguiente me mate el guayabo Este amor tan grande, el que por ti siento No se acabará ni quedando sin vida Aunque me desprecies mujer y sigas hablando de mí Te daré mi amor, con toda mi pasión Así digas que yo, para ti solo soy un estorbo en tu vida Sé muy bien que tú vives diciendo Que de ti y de tu amor soy esclavo Y además me la paso bebiendo Que de licor nunca me ven cansado Seguiré tomando para irte olvidando Aunque al día siguiente me mate el guayabo